Canal 6 TV A casi cumplir 15 años de fomentar el fútbol americano en la zona oriente del Estado de México, los linces rojos de Chalco se han convertido en un referente de este deporte. Esto gracias a la ardua labor del fundador y presidente Dr. Carlos Martínez, así como la perseverancia de los jugadores y familiares. El jugar fútbol americano es como un juego de la vida, donde se fomenta la disciplina, constancia, responsabilidad y trabajo en equipo. Jugar fútbol americano es como hacer un juego de la vida. Te va a dar constancia, te va a dar llegar y ponerte metas y lograr las metas. Te va a enseñar a que cuando se tropieza se levanta uno y continúa. Para mí el fútbol americano es un deporte muy completo porque no solo implica el ejercicio físico, sino también les ayuda mucho porque es una disciplina y les fomenta muchos valores como la responsabilidad, la hermandad, el trabajo en equipo. Jugadores que desde niños empezaron en linces actualmente se encuentran en activo en equipos de ligas ya reconocidas. Tal es el caso de Luis Enrique Bautista y Andrés Bautista, jugadores de iglis y águilas blancas del Instituto Politécnico Nacional respectivamente. Empecé a jugar americano. Empecé a jugar en esta organización a la edad de los 10 años. Anteriormente aprendí a ser disciplinado, organizado con mis responsabilidades, trabajo en equipo. Lo que te va a marcar para la vida es la base de tu formación integral y de aquí vas a aprender, vas a conocer amigos, verdaderos amigos y es tu futuro, la base de tu futuro. A través de este tiempo, linces ha formado a varias generaciones de niños y jóvenes, en las que se han obtenido diversos campeonatos en sus distintas categorías. Actualmente cuenta con las categorías infantil, juvenil y libre. Asimismo, cabe destacar que cuenta con la categoría femenil libre. Reportado para Canal 6, Martín Gorostiola.